y bienvenidos a un no sé si va a ser serio porque acaba de ver que el mi traigo milgar que me compre y aprovechando su puerto de stein es tiene un modo historia entonces vamos a ver de qué va este modo de historia y vamos a ver qué tal es un jugador individual puedes crear varios mundos ah es muy historia así aprendemos un poquito a jugar y el drive normalmente va de que dices no 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 okey Normalmente el juego va de que tú tienes una zona de spawn, de las enemigas de Libras y la tienes que defender de las constantes oleadas y ataques que te lleva, mientras vas evolucionando tanto la zona en la que estás, más lo que vendría siendo el asalto final contra los gigantes, entonces esa es la idea. Ahora vamos a ver qué sistema de historia, cómo funciona, qué hay, y veo si le hacemos serio o no. Y una bienvenida al nuevo Midgard, en Inher, soy Eira, una leyenda de las primeras ola del Valle del Valle, los dioses me enviaron para proteger las semillas de Librasil y verificar que los refuerzos estén listos para lo que viene, ¿quieres saber de qué se trata? El Ragnarok se acerca, genial, para eso entrenamos toda la vida jefes monstruosos de todas formas tamaños, tratando de poderse de Midgard y depende de nosotros derrotarlos y mandarlos de vuelta al reino donde salieron. Primero, lo que es más importante, esta es una forja, un maravilloso invento de los enemigos que puede fabricar estaciones, instantáneamente acceder a ella para que tomen una construcción y después... Fabricar es fundamental para aumentar tu poder y enfrentar a los enemigos más fuertes que reúne ingredientes, fabrica estaciones, construye una aldea y por el amor de Odín, ponte ropa. El Valhallaok se presentó bien, puedes consultar las misiones en el santuario detrás de mí, se dice que las Nornas tallaron en estas piedras las criaturas que estarían en el Ragnarok los seres ancestrales, aprovechemos este presagio para planificar nuestra ofensiva y atacar primero. Pero antes de tocar las puertas de la Guardia de los seres ancestrales, tenemos que derrotar a los poderosos invasores Poltathotnath para evitar que establezcan un punto de apoyo. Comenzamos con Jarnsaxa y Jotun del trueno, me encuentran en la isla y regresa conmigo cuando termines. Siguiente, la escena de Jarnsaxa es hacer que Jotun puede transformarse en una tempestad y solo odia dos cosas, las armas oscuras y es su ex. Lo bueno es que no puedes fabricar una de esas dos cosas, lo bueno es que puedes fabricar una de esas dos cosas. Si queremos cazar a los demás, puede formar tu primer escador con ella, así que ponte tu casco vikingo en Jarnsaxa. Este es el suelo de comienzo. ¡Gracias! Voy apretando cosas, no sé... Voy apretando cosas, no sé... ¡Ay Dios mio que modo de construcción! Nunca me ha gustado... Viaje rápido... Fijaos emella de Ygracin. pero a que construya una forja ¿qué? supongo que lo se han dado una forja a cualquiera estos días bueno me llamo Maniclo y estoy aquí para ayudarte si me ayudas estas forjas pueden fabricar un tipo de estación en estas construye herramientas, armas armaduras o incluso una aldea bien fortificada para ayudarte a recuperar todo es posible solo que necesitan los ingredientes adecuados comienzan a fabricar una fragua de herramientas y despliega para comenzar a fabricar herramientas adecuadas con las herramientas adecuadas por recolectar lo que sea cortar madera, extraer minerales pescar pescado y ya se mató ¿verdad? fragua de herramientas no hay suficiente pedernal hay, hay ok, entonces tengo que conseguir materiales un opuesto de hierro compuesto de hierro vamos a perder nadie Hola soy Solera, mi hermano y yo estamos aquí para guiarte seguramente Ira ya te contó sobre todo sobre nosotros y nuestras épicas aventuras juntos pero hoy se trata de ti Creo que arregliste pernal, pernal sirve para hacer una fragua de herramientas en tu fuerza ¿Quieres intentarlo? Pero no me da Pues vamos a seguir dando a recolectar recursos, los rodados de cristianos y los tesoros en caso de cualquier parte de las armas son evaluadas por aquí las manos en su poder Puedo estar a los para reparar equipo en la forja o comprar artículos raros en los hechiceros junto a todas las que puedas No encuentro más pernal en estos tres No quiero conmigo, eso ahorita No entiendo Es más fácil de lo que parece, si colocas un cofre de lanzamiento dentro del área de las estaciones materiales de postazos usarán automáticamente Se usarán listos de Puedes recuperarte puestos materiales con el cofre de lanzamiento, un cuervo me contó y compartir es un problema, no me digas que te lo conté ah ok y esto más pedernales en la mente yo tengo un hacha bien madera, está bien maple pero no tengo un pico se encuentra pernal yo no vine a hacer nada me van a seguir para toda la eternidad espero que no tiene pinta de que así al objeto este objeto en particular se conoce en la experiencia del Valhalla mis mortillas son para registrar el progreso eterno en todos los mundos reúnete cuando puedas perseguir de mi vida y ofrecer ofrendas de cuerdos dorados que desean encajar por complicaciones únicas no 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 ni Si quieres más saludos y lo que te recomiendo, te vas a ayudar a tu fuertes con un punto de bendición. A ver el menú de bendiciones. La habilidad es así. El menú de bendiciones. Bendiciones. El menú de bendiciones. El menú de bendiciones. El menú de bendiciones. El menú de bendiciones. ¿Aquí viene un peguero? donde vivimos el hierro ahora sí Ah, insomal hierro. Oye, anáquiel de municiones. Fabricaron un banco de construcción. ¿De dónde voy a sacar hierro? De arriba hay hierro. ¿Puedo subir? ¿Alguna manera de subir? ¿Alguna manera de subir? ¿Qué pinta? ¿Puedo subir? ¿Qué pinta? ¿Vamos a seguir hasta la base? Que bien, mal hierro para tener un arma Vaya, vaya, el poderoso es el olvido de fijarse por donde caminas Ok, salió arriba el poder Que no venga por aquí El nivel alto Ah, ok, peco Casi me muero Esos quedan sin salud Yo sé, pero ahí tengo otra hierro No, 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 no Pernal y piedra Un montón de pernales, pero no No, 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 no No, 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 no Y que hasta aquí la magia de Brasil esta por todos lados en estos días. De un líder de los días es realmente precioso y huele increíble. Esta es una esencia, el elemento principal de una cosa natural. Puedes usar tu pala desde el menú de construcción para cavar hoyos y plantar esta esencia en donde estés no es conveniente. Por el tiempo la esencia florecerá de su verdadera forma y estará lista para costear incluso en escucha que... ¿Cómo? Es una esencia. No veo ninguna esencia. Es esta, ¿no? Esencia de hierro. ¡Ay, madre! ¿Qué es eso? ¡Ay, madre! ¿Qué? ¿Ya estánda? ¿Gandona? ¿Cuánto cuero para las armaduras? ¿Qué? Ahora me encanta ese chiste, no importa que lo diga, mané. Ya pasó un día completo. Tengo 68 de poder, pero me falta armaduras. Con esto te puedes hacer escudos. Ágil, banco de construcción, puesta de tala, de barcos. ¿Dónde puedes hacer armaduras? Forja de armas. Telar de armaduras. Cuero. Acabo de sacar cuero de los bichos, pero... Tendría que catar jabalís. Por acá cerca había jabalís, ¿no? Y los jabalís parece que se te queda nada. Porque hasta no los voy a alcanzar nunca. Uy. Bien. Carne, roja y piel. No me dan cuero. ¿De qué saco el cuero? Carne y piel. No. No, no saco cuero. No puedo sacar cuero de ahí. No puedo sacar cuero de ahí. Por menos al no de los cerdos. Otoque ya está. Otoqueenos. En cruz. Luz. No, 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 no. Flecha, pedernal, plata, huesos, huesos pequeños, madera, ramas. Es que no tiene límite de peso. Ah, que hay más. No lo vi. Hola, que si hay municiones. Bendiciones. ¿Cuál es el serpiente? No, es como el reptil. Tiene pinta que a eso no me quiero enfrentar, ¿verdad? Sí, tiene pinta que a eso no me quiero enfrentar. Vámonos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! Los conejos sueltan pelaje Un cuerno dorado Un anillo Un anillo No veo el... Ah, el cuerno, dos cuernos dorados te daban para eso, ¿no? Un anillo 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 Más cuero, pero listo. ¡Ay, Dios! ¡Que me muero! La tirada de piedra de regreso, chaval. No sabemos para dónde vamos. ¡Que me muero en esta armadura! Estos son los trofeos. Como los trofeos se dan hasta aquí. 3 de pelaje. Creo que no le dio la misión que ya hice la forja. La voy a hacer otra vez, solo porque tenés que soltar 3 de hierro. No, sí. ¿Puedo haber misiones o algo así? 12 de hierro. Banco de construcción. Piones. Piedra. Puesto minero. Una estación de espelaje que puedes fabricar. Y en otras traducciones las que minarán. Puesto de tala. Necesito armaduras. Lo que me pide. Pelaje. El pelaje. ¿Hay alguna manera de ver de qué en concreto puedo sacar pelaje? No. Hechicero. Campamentos. Pero no me deja ver. ¿Dónde están los ciervos? Recuerdo haber visto ciervos. Vamos. Vamos. ¿Verdad? ¡Mira piel! Mis cerdos de cabalí. Los ciervos van a ser los que me ven en pelaje seguro. Un montón de carne y piel. El nivel 100, ¿no? Estoy dando cuero. Una bendición. Puede golpear. Miren lo que provocaron los Edges. Espera, ¿esta es una runa? Esas religiones tienen poderes y habilidades únicas. Estas religiones son acumulables. Puedes elegir las runas de deslivetar y desbloquear al demás para la aventura. Concedo una runa porosa de enemigos más fuertes y combino resolver sinergias únicas. Runas. Aumenta la velocidad de movimiento durante la noche. Está equipada, ¿no? Dame piel. surveillance. Esa es la velocidad que se encuentra seguir adelante. Ya que me refiero. Solo epidemiologíaевичa o menos regresa. vikingo de nivel 2 ahorro los ahorros pueden dar pelaje bien bien hay más ¿conejos bien? wow 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 ¿qué pasó? con un arco sería más fácil cazar estas cosas bien problema seguramente va a pedir más pelaje hacer las armaduras por aquí vi otro conejo ok tenemos el peso de pelaje hay que volver supongo que los ciervos también darían pelaje ay mi madre que es otra vez de donde salió eso no 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 reaccionan diferente y los puedes cosechar para obtener ingredientes únicos ok si si se nota la velocidad de texto si se nota la velocidad de texto eh vamos a hacer un casco única montajes que ok tengo toda la armadura en teoría como subes el nivel de la estación hay mi mercado no no nada que de que y que 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uy! Mi guardián ha sobrevivido otro día bendiciones trabajo como los dios guerreros antiguos es el combo de cualquier arma ahora pueden extraer recursos y recuperar no le estamos en el futuro ya te respira las piernas porque en teoría ahorita debería de otra zona con 05 de tu candidato ahora ahora que debería es una de las más peligrosas ya me entera me ha son las más peligrosas ¡Suscríbete! 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 ¿Qué nivel necesitas para la cueva? ¿Quién? Ok. Estamos en el nivel. Es todo el pelaje que ocupamos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! Tresor honorable en nivel 3 Aumenta el daño ocasionado en 150 al no llevar armadura Sí, pero yo creo que sí quiero llevar armadura No lo sé, dime loco Mata No Es más duro Me metí mucho en el Ah, qué hace Ah, no apareció el número A ver, voy a ir directo a ver qué pasa Estaba teniendo el mismo, ¿no? Un poquito más Lentísimo ¿Qué? Mucho más ¿Qué? Mucho más ¿Quién? Gracias por ver el video.